¡Buenos días! ¡Buenos días a todos, a todos ustedes! ¡Buenos días también a su mamita, o su papito, o su hermanito, o algún familiar que les está acompañando y nos está viendo el día de hoy! ¡Un buen día para cada uno de ustedes, chicos! ¿Se acuerdan de qué trató la clase de ayer? A ver, chicos, recuerden... ¿De qué trató la clase de ayer? Ayer hablamos sobre el combate de Angamos. Y hoy, jueves 8 de octubre del 2020, celebramos también el combate de Angamos. ¿Y quién era su personaje principal? Miguel Grau, Miguel Grau luchó por cada uno de nosotros, los peruanos. ¡Muy bien, chicos! Ahora, ¿están listos para comenzar la clase de hoy? Vamos a ponernos todos de pie, vamos todos de pie, porque vamos a comenzar cantando. ¡Muy bien, chicos! 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 Ahora que ya hemos comenzado cantando, recuerden nuestras normas. ¿Qué tienen que hacer cuando va a comenzar la clase? Tienen que buscar un espacio, un espacio donde no les interrumpa, un espacio donde pueden estar muy atentos al video de hoy. ¡Muy bien, chicos! ¿Encontraron el espacio? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y nuestro propósito de hoy es conocer las características de los animales vivíparos y los animales ovíparos. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Yo me convertí en una exploradora. ¡Miren porque vamos a ir a buscar muchos animales. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los peces. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Alguna vez ustedes se preguntaron de dónde nacen los animales? ¿Se han preguntado de dónde nacen los animales? ¡Yo sí! Y miren, les voy a enseñar lo que descubrí. Hay algunos animales que nacen de los huevos y otros animales que nacen de la barriga de su mamá. Los animales que nacen de los huevos se llaman ovíparos y los animales que nacen de la barriga de la mamá se llaman vivíparos. ¿Quieren seguir descubriendo qué animales nacen de los huevos? Acá hay un huevo, pero aún no está abierto. Sí, vamos a descubrir lo que hay adentro. Vamos a frotarlo. Sí, vamos a frotarlo para que el animalito que esté adentro nazca. ¿Sí? Contamos. Uno, dos y tres. ¿Qué animalito tenemos? ¿Qué animalito tenemos? Un cocodrilo. Los cocodrilos nacen por huevos. A ver, tenemos otro huevo cerrado. Vamos a frotarlo para seguir descubriendo qué animalitos nacen por huevos. A ver. ¡Wow! ¡Las tortugas! Las tortugas. Las tortugas también nacen por huevos. Vamos a seguir frotando. A ver, otro huevito. Vamos a frotarlo. ¿Qué animalito saldrá? Miren. Los peces. Los peces. Los peces también son animales que nacen por huevos. Vamos a seguir frotando otro huevo. ¿Qué creen que saldrá? Un pollito. Miren. Los pollitos también nacen por huevos. Vamos a ver el último animalito. A ver. Las arañas. Las arañas también son animales que nacen por huevos. La mayoría de insectos nace por huevos. Ahora, también hay animalitos que nacen de la barriga de la mamá. Vamos a descubrir qué animalitos nacen de la barriga de la mamá. Miren. Aquí tenemos una mamá. Vamos a frotarle la barriguita para ver qué van a hacer. Vamos a frotarle su perro. Vamos a frotarle su barriguita. Miren. Ahí tiene su bebé adentro. Es una mamá de perros. Los perritos nacen de la barriga de su mamá. Ellos no necesitan un cascarón. Ellos nacen de frente de la barriga de su mamá. A ver. ¿Quieren ver otra mamá? A ver. Mmm. Vamos a frotarle su barriguita. Miren. Miren. Tiene un leoncito adentro. Los leones son vivíparos y nacen de la barriga de su mamá. A ver. La mamá lleva al leoncito en su barriga durante 110 días. Uy. Ahora, chicos, que hemos descubierto los animales ovíparos y los animales vivíparos, vamos a terminar nuestra clase de hoy. Pero mañana les espero con otra aventura. Chao. Chao. Chao.